¿Qué es la terapia asistida con perros? Si quiero hacer una intervención será en consultorio, pongo un ejemplo, si una persona, una persona llega y me dice, oye, yo quiero que trabajes con la resistencia con perros conmigo, tengo 20 años y tengo problemas conmigo, entonces entra la persona en consultorio, el perro tiene un lenguaje excelente al ser humano y al momento que ella me dice que tiene la incapacidad de abrazar a la niña, está abrazando al perro, ¿cuál sería la intervención? Es decirle, así como hablamos al perro, así podrías abrazar a tu hija, hace 15 años que no la abrazas y lo mismo te sientes que te abrazar al perro, eso podría hacer a ti tu hija, esa es una intervención, dependerá del trabajo, dependerá la edad y cómo se maneja. ¿Qué me ayudó el perro? Lo que sensibilizó, el perro entendió que en ese momento la persona se entiende a la edad y mira, se entiende a la triste y se acerca a consolarla de su manera más natural que es la AMER, que es dejarse tocar y abrazar. Necesito hacer un tipo de trabajo que nosotros nos hayamos, por eso es muy importante que haya este tipo de profesionales. En las terapias, mi trabajo con los profesionales es ver que el perro cumple los objetivos a trabajar según el paciente. En este caso, por ejemplo, si es algún tipo de paciente con terapia física, ver que el perro tiene las cualidades para ayudar en estos ejercicios, o si es dentro de la área de psicología, ver que el perro puede cumplir las necesidades del paciente en cuanto a compañía, socialización, pérdida de miedo o de todo lo más. Cuando vi esta alternativa de terapias, Dorian nos capacitó a nosotros como padres. Fue una experiencia bárbara, porque yo ya me dio la técnica que me dijo, Joshua, atender la cama. Me costó mucho, me costó, pero ya ahora dijo, Joshua, por favor, la cama tiene que estar atendida y él vaya bloquear. Entonces, pero no, ha cambiado, ya como que se involucró lo que antes era muy aislado, o sea, quería estar solo.